Este problema es un clásico, 4 hectolitros más 5 hectolitros de dos variedades de vino nos dan un precio, luego 7 hectolitros más 8 hectolitros de los mismos tipos de vino nos dan otro precio, averiguar cuál es el precio de cada uno de los vinos El secreto para resolver estos problemas es considerar una unidad que consta de una determinada cantidad de partes de un vino y el resto formado por una cantidad de partes del segundo vino En la primera situación tenemos que 4 más 5 son 9 partes luego 4 novenos más 5 novenos de cada uno de los tipos de vino nos debe dar el precio que estamos esperando En la segunda situación 7 más 8 es igual a 15 Consecuencia 7 quinceavos más 8 quinceavos de cada uno de los precios nos debe dar el precio esperado Como estamos enseñando un razonamiento aquí pues resolvemos el problema por medio de una hoja electrónica nos dan dos precios, el primer vino vale 4.800 el segundo 4.620 y comparamos con la solución que habíamos hecho a mano Ahora nos toca verificar qué tan certeras son las soluciones que hemos encontrado efectivamente haciendo las operaciones correspondientes vemos que la suma de las dos cantidades de vino en la primera mezcla nos da el precio de 4.700 En la segunda mezcla también confirmamos nuestra solución hallada La lección acá para aprender es que es necesario utilizar fracciones 4 y 5 nos dan 9 Quiere decir que 4 partes de un vino y 5 partes del otro vino nos da una unidad En el otro caso 7 partes del primer vino más 8 partes del segundo vino nos da una unidad En consecuencia en la primera situación vamos a trabajar con novenos y en la segunda situación vamos a trabajar con quinceavos Eso nos servirá para establecer el sistema de ecuaciones lineales con el que hemos resuelto el problema Vamos a trabajar con quinceavos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!